He venido a tus pies A brindarte mi amor Y postrado de inocos Me rindo ante ti Amado Señor, mi Dios Jesús Mi Cristo, mi amor, me debo a ti Con todo mi ser Alabado seas Y adorado seas Y exaltado seas tú Amado Señor, mi amor, me debo a ti Amado Señor, mi amor, me debo a ti